Por una diversión sana, sin alcohol y sin drogas Más Chic Producciones Más Chic Producciones Como en los noventas, ahora en el dos mil veintitrés Inauguramos las Martínez Bailables A tu sueño y a tu mentira le digo Con los mejores DJs Aunque yo hago como si das Martínez Bailables Bailarás reggaetón, cumbia y toda la música actual Inauguramos este veinticuatro de septiembre A partir de las dos de la tarde Hasta las veintidós horas Dirección Urbanización Santa Rosa En el gigante Cori Guaira Puedes tomar los minis que van a Vinto Del Ejército y Brasil Hasta la primera rotonda Camino a Vinto ingresando al aeropuerto O toma taxi y no pagas más de diez bolivianos Para cuatro personas Más Chic Producciones Y las Martínez Bailables dos mil veintitrés No te lo puedes perder